La tardecita, cuando empezó a soplar el viento, yo me había ido hace un par de horitas antes, nos llama uno de los chicos que se queda en la tarde, que se vino encima un árbol, rompiéndonos un canil que justamente lo habíamos hecho nuevito el año pasado, con esfuerzo y bueno, con alguna colaboración para hacerlo, porque todo es a pulmón. Y bueno, lamentablemente fue un árbol muy grande, nos rompió parte de ese canil y cayó en el playón que le decimos nosotros, donde sería el patio central del refugio. Bueno, cortando cables, bueno, ahí se arrancó una movida de cortar luz, llamar electricistas, bueno, ver que los perros estén todos bien principalmente, que los chicos que estaban acá tampoco hayan pasado nada y bueno, y empezar todo un operativo para arreglar todo esto, que no es fácil. Recién decía lo de los perros, lo de los chicos, las personas que estaban, ellos por suerte todo bien. Sí, 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 no pasó nada. Bien. Pero bueno, es el susto en el momento, un árbol de varias toneladas que se te venga encima no es divertido para nada y más si te está rompiendo parte del esfuerzo y el trabajo que hace años venimos poniendo acá en el refugio. Acá la colaboración es de la gente, de los voluntarios, de socios o de personas que por ahí suman algún aporte para que esto se pueda hacer y de la venta de calendarios que hacemos una vez al año, cuando arranca, cuando está terminando el año, editamos el calendario para vender y bueno, eso, lo que se pueda recaudar de ahí va destinado a obra. Nos han pasado presupuesto este año para hacer un canil, es algo de 320.000, para que te des idea de lo que nos sale cada canil. Para invitar a la gente a colaborar. Todo el que quiera colaborar, bienvenido sea con manos, si tiene, qué sé yo, aportes, si tiene conocimiento de albalinería, de herrería o si quiere donar, qué sé yo, una bolsa de cemento o un metro de arena, 10 ladrillos, 100 ladrillos. Sí, por ahí, lo que a veces pedimos, que a lo mejor se puede, o el corralón, en algún corralón nosotros no disponemos de camionetas o de fletes para ir a retirar porque a veces nos pasa que hay gente con buena voluntad y te dice tengo dos metros de escombro, pero no tenemos cómo ir a buscarlo.